si su nombre la ponía murciélago no sé si pero es que no lo leí francis te lo dije te lo dije es que no lo he visto venir que ataque más gratuito ahora también te voy a decir eh podremos matar a este a lo mejor no cuesta un huevo es que lo estoy pensando ahora digo a ver la el murciélago ese ya nos ha costado matarlo hay hay un zombie cagando si aquí hay otro no 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 si Sí, yo no me hice nada y no tengo nada de eso. A esto sí puedo confirmar que yo no me lo hice, porque no he ido por el chaleco. Pues la misión del chaleco te obliga a hacerte un chaleco, con lo cual... No lo hice, esa misión no me lo hice, nadie se hizo la de la otra. Claro, pero el chaleco era a este nivel, y yo a este nivel no he llegado hasta 10 de la noche hoy, mejor no. ¿Vamos que salgan? Equivo, equipo. Te leo a los derechos, si eres un fan me lo tienes. Guardar la puerta, guardar la puerta. Ah, wey. Ya está el decodito. Tengo ningún problema. Bueno, ahora yo no tengo ningún problema. Ayuda. Corran, corran putos, corran, corran, corran. Comí. Comí, 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 comí. Comí. Digamos que he besado el cielo. No, no hay tanto. Es que te he visto, por eso te he puesto esto, porque si no te hubieses muerto. Tengo otra, tengo otra, yo he apagado. Claro, es que me hice médica también, porque me gusta serlo siempre. Ay, guau. Vale. Tenemos un pequeño problema, eh. ¿De qué? ¿Cuál? Que la menina está a un 17% de duración. Ah, bueno. Pues no la uses ya hasta el bicho gordo. Ya hasta el bicho gordo tú no la uses, eh. ¿Sabes? Estos zombies me recuerdan a los de... Bueno, que no son zombies. A los de... De los sofás. A los infantados. No hay que disparlo. No sé, le hago daño. Está bloqueado. Que hay que buscar otro camino. Ah. Yo también. Este café está abierto. Aquí hay algo, seguro. Es una caja. Ahí. ¡Ufí! Chico, es aquí hay una cajilla. Ya es que si voy yo y la cojo, entonces me siento mal ya, güey. Y la estaba como ella. Está cajida, estamos a robar. Claro, es que no... Cova. No entiendo, güey, si estamos en el equipo usted tiene una daño que pueda serla todo. M ужасate todo. Si estamos solo entiendo, pero estamos en el equipo. Quiere generar la discordia. No se me la halla黑o. ¡Luevelo! Am, lo veo. No mueran Hagan lo que hagan, no mueran Mucha mierda chicos ¿Y quieres que no diga donde utilicen a minigun? Eh, hasta que no esperes que el bicho es jodidamente gordo Casi que mejor Aquí tienes un gordo No, pero este no es jodidamente gordo ¡Corre! Oh, que había hecho Pero no, pero no te metas en todo el Una ordilla de zombies Bueno que no Tiene que reparar la zona va a costar un pulmón derecho ¿Como? Para reparar la zona va a costar un pulmón derecho Si Si, si bien Si, si bien Otro grandote Un anticorrosido Dos Y el perpador Por cara tu puta madre ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Que la parea! ¡Que la parea wey! ¡Ay wey! ¡Ayuda! ¡Que la madre! ¡Que paliza wey! ¡Que paliza le pegó! Pues mira, ya, ya lo siento Oye, había otro con el otro ¿Dónde está? Ah, está aquí, se ha quedado puto Ah, no, no, se ha quedado puto Yo le estoy parando desde aquí Chicos, subida Toma Vení, vení ¿Qué coño estoy parando así? No, no Me imagino el pobre drone tipo Tú contra mí, venga El circuito es fixado Clear los restos zombies y fuera de aquí Voy a ver Voy a usar el equipamiento porque está en la mierda Al menos habréis traído vendas, ¿no? Si, eso sí Si Vale, vale Siempre vengo para la zona Para la zona Ay, zombies Podría pasar En un apoclesis zombie que hubiese zombies También te digo que funciona en un ascensor bajo estas condiciones Bueno, lo vamos a parar en el circuito No he dicho nada Bueno, ¿estamos preparados para posiblemente morir? Sí. Vale, vamos. Equipo rojo, Lobo al rescate. Vamos. Ahora se ha convertido en tren a busán. ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima referencia! ¡Eh! Y muy buena peli. ¡Eh! Muy emotiva. No sé si se nota para las películas de Thumbi, me flipas. ¿Sabes algo que me flipa a mí? Que solo puedo aguantar a... A ver, yo, los topis antes me gustaban mucho, ¿vale? Pero ahora solo puedo aguantar un tipo de topis. Los topis coreanos. ¿Coreanos? Sí, porque lo siento que están mejor hechos que los que ven de Thumbi. ¡Vamos! 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 Hay demasiado ruido en el compartimento. Estoy preocupada por mi peligro. ¡Vamos a la plataforma y el control central revertió si el código está claro! Coño, es que los zombis parecen zombis. En plan, no se dislocan brazos de verdad, pero son gente que tiene mucha flexibilidad o que tiene tal, ¿sabes? Entonces los movimientos quedan más. Bueno, me sirve. Creo que no estaba preparado para hacerlo así, pero... Creo que no estaba preparado para hacerlo así, pero... Sí, pero bueno, güey. Yo sí que te entiendo. A mí, sin embargo, me pasa otra cosa. A mí que los zombis coreanos me recuerdan más al terror... Eh... Viene el agordeote. A ver si. Ah, pues mira, esto sí que se parece a la guerra mundial Z. Ahora sí, se parece. Ahora sí, eh. ¡Ay, qué...! ¡Eso ha sido trampa, cabrón! ¡Oh, hostia! Eh... Una polla. ¡Ah! 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 ¡Que vienen por todos lados! ¿Sabes que te digo, Eloy? Sí. A lo mejor tenía razón. A lo mejor sí que toca, eh. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Pf! ¡Me he metido en todo! ¡Pero qué hace! ¡Equivo! 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 ¡Uff! ¿Qué está pasando? ¡Equivo! ¡Pero qué ha sido! ¡Pero qué ha sido! ¡Un saludo! ¡Uff! ¡F! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah! ¡I que no se hace! ¡Oh! ¿Esto ha ocurrido? Sí. ¿Quién me persigue y por qué? ¡Todo! Kumi, yo tengo el este de cura, si viene seguro. Ah, has conseguido re... ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Pero... ¡Pero ven pa' acá! ¡Esto es aquí! ¡Ah! ¡A ver, en el tren! ¡He muerto porque me has dejado sin medida! Coño, es que da miedo, ¿vale? Se quédate por eso. Está calcimiento por aquí. Ah, ¿no? Ah, miradlo. Un momento, me escondo debajo de la escalera. ¿Dónde es camino? Ahora entiendo por qué no son más cuarenta y tres minutos para completar esto. Dan una hora siempre. No sé, pero yo estoy leyendo tantas muertes. Vale, está muerto, está muerto. Creo que está ahí abajo, creo. Vale, ya está. Me cago en... Bueno, te veo que eso, ¿no? Sí, 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 eh... Se está haciendo focus a ti y no lo entiendo, pero... Cine, 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 Cine... No tantos Ines. No te sé que yo soy más de Netflix. Hola, güey. Ya está ganando, ya no tenía que... Ya no queda nadie, ¿no? No, pero lo que estoy haciendo es curarme. Ah, vale, se ha roto el cacharro. Mira, ¿se acuerdas que antes te he dicho que no estás gustando los...? Ah, no tengo... Oye, ¿por qué parezco la hermana pequeña del ojo, literalmente? Ah... Ah... Hostia, me tocó. ¿Con que ese es el lore al final, güey? Pues me da que sí. Eh... ¿Ahora podrías decir que leyes tu puña? Me lo hago, Celia. Claro, güey. Creo que hay algún zombi que se ha quedado por ahí estancado. Sí, ¿no? Porque esto pasa cada vez que siempre se queda algún zombi estancado o algo. Pops le dio a Muestra un ramo de rosas y dijo... ¡Joder, joder, joder! ¡Qué bonito! ¡Ya ves, eh! ¡Qué bonito! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Hijo, que le ama, güey! ¡Qué tan mágico! ¡Güey! ¡Hijo, te amo! ¡Ya ves, güey! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito, güey! ¡Ves! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡No olvides que siempre se buguean, pero siempre se buguean en un sitio donde lo pueden matar! Sí, yo creo que hasta pensaron en eso. Tipo, se va a ver bugs al menos que sean fáciles. Sí. Sí. Porque los mapeados están diseñados literalmente para que no haya una sola zona. Que no se vea. Básicamente. Bueno, cologemos C4 con C4. ¡Cole! ¡Caleño! ¡Cale ya! Bueno. Ha sido la explosión menos explosión de todas las explosiones, que he visto muchas explosiones, la verdad. Sí, no sé, güey. De pasar un C4, güey, que vaya puta mierda. Bueno. Eh... Sigo diciendo lo mismo. ¿Este no es el del Evolve? No mola mazo, tío. El estándor ahí, tío. Eh... Para morir. Preparar... ¡Ah! No, por qué... ¡Pero por qué aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dis... Dispárale en el brillo! Dispárale en el brillo, güey. ¡Ay, la madre! ¡Que lo hablo! ¡Que lo hablo! ¡Que lo hablo! Como me atrepe a mí este jodida, ¿eh? Que no, yo te da mucho. ¡Ah, mi pulmón! Bueno, venga, venga, que nos lo abrimos, chicos. A ver, ¿hay que decir? ¿Que me equivuelvo, loco? Ah, no, ya no. No me equivue, Pablo. Se puede. ¡Corre! Me está vacilando. ¡Es una zombie! ¿Por qué presiento que se explota? ¿Por qué? Lo que ha generado. No, no, no puedo entrar. Creo que es para esquivar lo suyo. Él tiene toda la pinta porque casi la palmo. ¡Ayudo! ¿Qué es? ¡No, no! ¡Nya! ¡No, no, 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 no!